A la redacción de Enlace Noticias, la comunidad barranqueña ha hecho llegar algunas denuncias ciudadanas. La primera de ellas se presenta en el barrio Santa Ana, en inmediaciones de la vía férrea, donde un árbol que al parecer se encuentra seco y debido a su altura, amenaza con caer sobre una vivienda. Manifiesta la comunidad que el terreno donde se encuentra ubicado, este elemento es inestable, por lo que aumenta el riesgo. A las orillas del ferrocarril tenemos ese árbol que mide más de 5 metros y está en riesgo de caerse porque la base o el muro de contención donde están las raíces ya rompió el muro y está al arbol hacia una casa. Entonces ya hemos ido varias veces a la oficina de riesgo y nos dicen que hay que reportarlo, que pasarlo por internet. La segunda denuncia la realizan desde el barrio Villa Rosa de la Comuna 4, donde debido a la fuerte lluvia registrada la noche de este lunes, se presentaron deslizamientos de tierra, lo que provocó el derrumbe de una vivienda. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015, que oportunamente serán publicadas. ¡Gracias por ver el video!